Sí, seguimos por acá y vamos a hablar de teatro. Ustedes están viendo a dos integrantes de 3 contra Andrés. Es una obra de teatro, una comedia, y les voy a comentar sus nombres. Estamos recibiendo a Laura Martinelli y a Andrés Pastorini. Allí lo estaban viendo en pantalla, en la jornada de hoy. Y es un gusto recibirlos porque realmente es una propuesta súper interesante la que vamos a detallar ahora, que se va a desarrollar. Van a estrenar el 1 de noviembre en la sala Andermovie. Así que presten atención porque se las trae. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Pero por favor, un placer. ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien. Me decías, ansiosas, si se quiere, con nervios. Los nervios lindos, digamos. De los buenos, claro. Faltan dos semanitas y se está encaminando todo muy bien. Ya estamos como más tranquilos, pero venimos de un training, por así decirlo, de ensayos y de producción bastante fuerte. Así que, pero contentos porque la verdad que se viene algo muy divertido. Que tiene eso la comedia, ¿no? Que implica mucho de lo físico también. Ni que hablar que está la parte actoral, pero implica estar arriba. Porque si no, a veces es difícil. Si está, salvo que sea, no sé, una especie de especialista del humor. De estar abajo. Somos especialistas del humor, ¿eh? Que sí lo son. Sí, 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 somos. Pero que las obras de teatro implican. Humildes también. Es lo que tengo. Excelente. Pero, ¿es así o no? ¿O estoy tirando un balazo? Sí, tal cual. Tal cual. Como actor implica mucho. Además, esta obra tiene mucho también de teatro físico. De clown. De clown, mezcla varias cosas, que es el texto, pero también las interpretaciones. Y que estamos... Y el juego. ...todo el tiempo en escena, básicamente. Hacemos muchos personajes. También vamos a nombrar a Sebastián Bandera, que es el director y otro de los actores. Y Agustina Vázquez Paz, que es mi actriz. Mano a mano, estamos codo a codo con Agus. Y es como te digo, hacemos muchos personajes, mucha peluca, mucho movimiento, mucho cambio de vestuario. Están al palo. No paramos, te recibimos, básicamente. No quiero spoilear. No, está bien. Pero llegás al teatro y ya estamos como armando algo. Siempre van a estar acompañados. Excelente. Entonces, claro, sí, es un training. La cantidad de letra, además la comedia tiene su timing, que si no lo decís a tiempo, por ahí falla, entre comillas, por así decirlo, el chiste. Sí, sí, sí. No me gusta decir el chiste, pero el humor de la comedia es eso, el ritmo. Sí, la parte humorística si no se hace de manera correcta. Y sobre todo pensado también en la sobreactuación. Cuando uno se pasa para el otro lado, también genera lo mismo. Sí, también, depende un poco del código, pero bueno, ahí estamos viendo, veo que están pasando algunas imágenes de la sesión de fotos que hicimos y bueno, esos son algunos de los personajes. Todos hacemos todo, ahí pueden ver. No me van a reconocer a Estejo porque estoy un poquito, no me había depilado el bozo ese día, estoy con un bigotito. Ahí está. Andrés y como lo verán, bueno, ese es Sebastián Mandela, el director de la obra. Contar también ahí que la obra, son tres obras originalmente, tres obras breves que estuvieron premiadas en el exterior y que en este grupo, en este proceso fue creciendo. Ya no es solo esas tres obras, es una obra que las contiene. Claro. Y entonces este grupo no solamente ensayó, sino que creó también. Sí, fuimos como dramaturgos, entre comillas, los actores también, que eso hay que agradecer a Andrés por permitirnos transformar o potenciar las obras que él había escrito originalmente, quizá alguno ya la vio en Argentina, estas obras las presentaste. Dos de ellas, dos de las obras breves que incluyen acá estuvieron en Argentina. Ahí está, estuvieron, no quería decir mal el dato. Pero mutaron también, en esta obra también fueron otra vía. Se creó como un hilo conductor para que esas tres obras que en sí mismas ya tenían un sentido y estaban buenas en sí, se unieran y bueno, se generó como ese hilo conductor. Entonces se potenció y se transformó en una comedia bastante disparatada, hilarante, pero muy original, digamos. Está divino. ¿Y cómo te dejas acompañar en ese sentido? Pensando también en que cada incorporación forma parte de algo que vos ya habías hecho y que a veces uno está seteado de que no, esto acá funcionó y quizá surge algo nuevo y es difícil generar ese mecanismo de cambio. Bueno, mirá, yo quería que estas obras estuvieran en cartelera en Montevideo y al mismo tiempo que quería, yo también me daba cuenta que las podía potenciar otra mirada. Entonces yo estaba en contacto con Sebastián Bandera y me gusta mucho la mirada que tiene él y entonces le dije, mirá, esto si te interesa te lo doy a vos, vos sos libre. Simplemente le dije, a mí me gustaría ciertas cosas, pero vos tenés total libertad de hacer algo. Y bueno, apreció Laura, apreció Agustina y era el mismo criterio. Simplemente, bueno, mantener cierto criterio base, pero después total libertad. ¿Y eso cómo fue en los hechos? Es decir, ¿se juntaron a charlar, teorizaron al respecto de los cambios o fue...? Nos peleamos. Tres contra Andrés. Ya la distancia que mantenemos porque no podemos ni hablar. De ahí salió el nombre. Tres contra Andrés, exacto. No, no. Sacá tus propias conclusiones. Hacen las escenas, actuando, conversando. No, fue lindo el proceso, la verdad que sí. Porque está bueno eso de lo que va surgiendo originalmente, iba a decir, pero más bien es orgánicamente. Orgánicamente. Estamos de repente improvisando porque teníamos el texto base, pero de repente surgía una improvisación que decíamos, acá le falta... Sí, bueno, surgía natural, no es que nos podríamos ateorizar a ver qué le falta a esta parte. No, desde la acción misma, interactuando entre nosotros y aparte, por ejemplo, con Seba hace 20 años que nos conocemos y hemos trabajado en muchas ocasiones juntos. Desde que tenían cinco. No, digamos la verdad. Bueno, me lo guardo, me lo guardo. Este, no, y ustedes también se conocen hace un montón y con Agus también. Entonces esa confianza da otra cosa. Sí, totalmente. Ya genera como algo, un mecanismo mucho más aceitado de que si no se conocieran, ¿no? Sí, y o sea, primer criterio yo cuando hago las obras, siempre está el artístico, pero a la par del artístico está la convivencia y las energías de cada uno. O sea, quiero que los grupos donde trabajemos sean agradables y disfrutables. Es importantísimo eso, porque además, pensándolo después de salir a defender la obra, ponerle el cuerpo a la obra, se defiende con un poquito más de... Más allá de que obviamente se defienden todas, cuando uno forma parte del proceso creativo lo ve como parte de uno y lo defiende de otra manera. Sí, tal cual, y estamos en todos los detalles, nos metemos en todo. Tienen una paciencia Andrés y Seba con nosotros, porque nos metemos en todo. Pero está bueno también, porque a ver, si una opinión es bien recibida y suma y genera algo positivo para todo el equipo, genial, ¿viste? Sí, sí, y el otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, pero de cosas que uno a veces propone y que después en los hechos a veces no se puede realizar por diferentes cosas, pero el hecho de que esté el ambiente para proponerlo, eso ya hace un avance mucho mayor. Y además al mismo tiempo es como más natural y ustedes también se sienten más cómodos a la hora de interpretar. Y yo creo que lo vamos a probar, o sea, el broche de obra va a ser con el público, obviamente, porque una obra de humor sin las risas no se puede. Entonces esperamos que ojalá que nos acompañen. Ya están bastantes entradas vendidas y faltan dos semanas, las pueden comprar por www.movie.com. Por la página del movie, la página del movie, más cortito y al pie. Contratado. Adentro. Escuchen, pensando en ese proceso creativo y el hecho de las obras de humor que tiene que tener alguien del otro lado para ver cómo reacciona, ¿lo prueban o tienen pensado probarlo con alguien antes? No sé, a nivel de ensayos. Va a haber ensayos con gente, eso lo vamos a hacer, hay asistencia de dirección. Yo ya invité a mis alumnos, algunos viste que podían ir. Bien, bien, bien. De la escuela, de tu escuela. De la escuela, claro. Y de todas maneras, en mi caso, no hablo por los demás, yo como que confío mucho en los criterios que tengo. Y como que siento que me doy cuenta. O sea, hay cosas que en mí que no confío, pero en eso confío. Como te dijo, somos humildes. Claro, claro, claro. No, pero está bien, porque al mismo tiempo es, también forma parte del trayecto de uno, ¿no? De tener esa experiencia y en esa experiencia basarse está bueno. No, pero además estas obras, como ya fueron presentadas, presentadas, hay una previa. Bueno, ganaste premios también, me parece que está bueno decirlo. Bueno, sí, somos humildes. No, no voy a decir. No, bueno. Pero ganó, ganó premios de texto. No te lo va a decir, pero ganó. Sí, tengo acá la información. Festivales en Uruguay y en Argentina. Sí. Ganaste premios por los tres textos. Por los tres textos. Por los dos, ¿no? Por los tres. Ahí va, son tres. Lo novedoso es este hilo conductor. Exacto. Que cobró una, como dije antes, cobró una vida nueva. Pero también hay una cosa que se va a dar, que va a cambiar en cada función, que es la energía de cada público va a ser diferente. Totalmente. Y nosotros estamos preparados para eso también. Entonces, va a ser lindo, porque cada función yo creo que va a ser diferente. Claro, hay que decir un detalle, porque así la gente sabe que interactuamos un poquito con ellos. Ok. Necesitamos que vayan como predispuestos a, ¿viste que el andar muy al tener mesitas, la gente se toma un trago? Sí, es mucho más cercano. Un trago. Es más cercano, no te digo a nivel Petru, porque hay que perder hechos, pero interactuamos con la gente. Y está bueno porque se da también, que es un tipo de teatro muy diferente al clásico, ¿viste? A la italiana, por decirlo. Claro, pero al mismo tiempo, o sea, si alguien no quiere, no está volviendo. O sea, que nadie deje de ir porque se sienta que lo van a... No, no, nadie pasivo, ¿no? No, no, mucho respeto, mucho respeto, por supuesto. Y cómo, desde el punto de vista técnico te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo haces para plantear diferentes escenarios ante diferentes reacciones energéticas? Sí, bueno... ¿Cómo hacen para, no sé? Hemos comentado, en algunos momentos estamos ensayando y de repente... Bueno, o sea, acá pasa algo... Acá, sí, acá puede llegar a pasar que tal o cual cosa. Sí, yo también lo pensé, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, opción uno, si pasa tal cosa, bueno, si te pasa tal otra, pero después va a pasar una cuarta opción que no pensamos y hay que improvisar y hay que reaccionar de esa manera también. Y tiene ese margen, como para que ustedes también puedan... Sí, tiene ese margen, pero además ellos tienen mucha experiencia y hemos aprendido fracasando. Totalmente. Y si fracasamos, ya tenemos experiencia de fracasando y lo sacamos para adelante. Ah, excelente. No es algo... El fracaso ya lo conocemos. Ganamos o aprendimos. Está igual, está igual. Está muy bien. Bueno, van a estar el viernes... Sí, el viernes primero de noviembre, viernes 8 y viernes 15 de noviembre en la sala de Ander Moody, las entradas por la web de... Allí estamos viendo 3 contra Andrés, casi que rima. Una comedia donde todo puede pasar. Decíamos, tres únicas funciones, viernes primero, el 8 y el 15 de noviembre, sala de Ander Moody, las entradas por la web. La página web, quedan pocas para el primero. Bien. Y para el 8 quedan más y son las dos que están en la venta ahora. Todavía no habilitaron la del 15, pero no se preocupen que ya va a estar muy pronto. En breve. Es una cuestión temporal. Sí, sí, sí. En media que vayan avanzando los días. Saquen para el primero, así llenamos y agotamos el estreno. Claro, claro, claro que sí. Y te esperamos. Bueno, haré lo posible. Haré lo posible. La producción también. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a las chiquilinas de maquillaje y del canal. ¿Te obligaron a decir algo? Si te obligaron a decir algo... No, no, lo digo de corazón porque mirá qué linda que me dejaron. Ah, vos me decís y yo voy a hablar. Me peinaron, me peinaron divinas. Gracias. Lo último es mencionar al resto del equipo, que es Agustinado Gespas, Seba Bandera. Sí. Noelia Pereira como asistente de dirección. Federico Gelpi. Federico Gelpi y Gustavo Serraíl, que es la producción asociada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, por compartir este ratito aquí en El Living y a invitar a todos los televidentes a que puedan ir el próximo 1 de noviembre en la sala Andermud. Laura Andrés, a los dos. Gracias. Gracias. Y a ustedes.